Dama Dafa Dama Dafa Dama Dafa Dama Dafa Junto al cumplidor del tercer mandamiento a un desliz sin conexo buena madre y esposa de educación religiosa Dama Dafa de Elsa Cuna y de Bajacama señora de su señor amante de un vivido Dama Dafa que hace lo que le da la gana señora de su señor amante de un vivido devoradora de esquelas partos y demás dolores emisora de rumores ha sido a los epegios de muy negros lutos ellos Dama Dafa Dama Dafa Dama Dafa que hace lo que le da la gana señora de su señor amante de un vivido Dama Dafa que hace lo que le da la gana señora de su señor amante de un vivido conversadora brillante de cóctel de siete a nueve hoy neva mañana llueve quizás pasado truene envuelta en sedas y pieles Dama Dafa 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 Gracias.